Raras, esas cumbias que tienen tanto, tanto instrumento que se escuchan bastantes mezcladas, pero tienen bastante sabor Dice para sonido verdugo, hermanos Robledo, Ciudad, Ciudad Necia Para sonido de Showmobile, Brasil, el sonido de Miseria Latina, a la dinastía bautista, bienvenidos hoy, Betty López Para irse de parte de bien, Ecuador, Ecuador, Ecuador Llega el sabor Eso es lo que tocan los sonidos Dice para la tremenda Ale, hoy nos salimos mi Fer, somos niñas buenas Pero que tal ayer Digo, el Face no miente Para mis hijos el tremendo Bercho y Ángel, desde la Concepción Hidalgo, Toluquita la Bella Ahí va Esas cumbias raras mi Fer, solo tú las tocas, sonido Nemesis, gracias Nos vemos con el Fiesta Colombiana, próximo lunes Ya la aplazamos como tres semanas Ya nos van a creer pinche gallo Nos vemos aquí el próximo lunes, primero adiós Con la Fiesta Colombiana Y al sonido Nemesis Venga con sabor Que suspirando, canta, que suspirando, canta, que bonito es cariño Esta es mi Fer, ya estamos escuchándote Ya llegó mi canal El Chícharo Toda la gente de la Seguridad Pública Ya con el sonido Nemesis Cero para toda la banda Salsaraje 38 El Alpar Sur Ese Chícharo Ruiz Ya llegó mi admirador número 10 Emilio Castro Ese güey es 100% Nemesis 100% Nemesis Ahí le va, ahí le va Esas cumbias raras Pero con bastantes sabores Ecuador ¡Qué bonito es carnaval! Un saludo para Alex que lo quiere, Estefanía Pérez Para Alex que lo quiere Si te quiere, Guayano Chiles Vamos a festejar al Mayim Sí las ve, sí las ve Para las golosas compulsivas Ya se van a hacer Nemesis ¿Por qué no? Saludos a Texas para Juan Carlos Aguilar De parte de Search Siempre hacemos Nemesis Una cumbia sabrosa Una cumbia de carnaval ¡Ecuador! ¡Cálex La Huaca! Para todos los perros mushis Ahí nos vemos con ellos Noviembre primero, adiós El sonido Nemesis Ahí sí vamos a llevar hasta el camión Ahí nos vemos con los perros mushis Primero adiós Para Losla Rodríguez Una cumbia de carnaval, sí señor ¡Alegría! Nemesis Nemesis ¡A gafx! Espera ¡Bio hard! Mentalizar ¡Solo adiós A Doris ¡A dan警I! De parte de su esposo Que los escucha hasta Tijuana ¡Andale tremenda Ale, claro! Siempre apoyando al ambiente sonidero ¡A darles a las pomadas! ¡Gracias! ¡Bienvenido a vos! La familia Ledesma Sabroso Esas cumbias raras, diferentes Saludos ahora a los golfos, con la gente de la Jusco. Iniciamos. El sonido de Nemesis. Ahora a los golfos allá en la Jusco. Vamos a compartir el link, sí señor. Vamos a hacerlo gigante. ¡Oílo! ¡Se te reza el mañuelo! ¡Así se hace, así se hace! ¡Se ha! ¡Así se hace el carnaval! ¡Así se hace, así se hace! ¡Saludos desde Catepec! ¡Para el Milo! ¡Sí señor! ¡Una de esas rolas raras! ¡Esas pinches cumbias que se oye de todo un poco! ¡Sí señor!